Ante la especulación de la falta de dólares, la FECC conjuntamente con la Defensa del Consumidor realizó un operativo de control en las casas de cambios. De las inspeccionadas, tres vendían el dólar con sobreprecio. Se tienen tres personas arrestadas. ¿Tres noticias oficiales? Máximo 6.96. ¿Cuántas casas de cambio se han tenido? Se han hecho verificación de más de 11 casas de cambio en diferentes sectores, mercado campesino y en estos sectores donde se ha logrado identificar que en estas casas de cambio los precios están obviamente, bueno en realidad el valor del dólar está mucho más elevado del valor real. ¿Cuántas casas de cambio se han identificado? Por el momento tenemos tres casas de cambio donde se han identificado. En algunos casos no solamente van a ser arrestadas, vamos a analizar el tema de la prensión por un delito ser en flagrancia. Entonces obviamente en un delito en flagrancia podemos hacer uso de la fuerza, vamos a dar a la FECC. Bueno, en algunos casos ya de manera voluntaria han indicado los propietarios de algunas casas de cambio que nos van a acompañar para obviamente suslados a la FECC. El defensor del consumidor indica que de acuerdo al descargo de la FECC se van a tomar las acciones correspondientes. El precio se encontraba entre 7.20, 7.50 y 7.70 el dólar. Y de acuerdo a los videos o el descargo que tenga también la policía nosotros vamos a accionar también. ¿Al momento cuántos han identificado de acuerdo al reporte? ¿Infractores? Esos son los que han sido filmados por inteligencia de la policía y es a los que se los va a llevar hoy arrestados. ¿A cuánto estarían vendiendo? A 7.20, 7.50 y 7.70 se van vendiendo. ¿7.70? Sí.